Música ¿De qué se trata el cambol? Tenemos un torneo interno de básquet, cambol, fútbol femenino y masculino Son 15 partidos por deporte porque juegan todos contra todos Así que bueno, vamos a estar una o dos semanitas de torneo Gracias profe Campeonato, contame Bueno, muchos chicos, muchos partidos Pero mucha diversidad de chicos que saben jugar, los deporte Pero está bueno Música